Y yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron En el ghetto y party Todo el mundo, everybody Te amo, flow, rastafari Está perfecto ese body Mami, tú estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ, no le bajes Pongan la de tres, we get out Ese culo es de alquilate Se te notan los pilates O tú ganas, o yo gano No lo dejamos en empate En mi caso ese remate Nos fuimos low-key Callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Y esto es Y yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron